Me gusta lo bueno, lo malo me enfada Así soy mi modo, pasar la fregada No me importa nada, cuando estoy bien loco Me gusta la mota, alcohol y otro poco Así soy la neta, del negro planeta Disfruto mi vida, de esta manera Mujeres, cannabis, alcohol, quiero brindar Bien loco y amanecido, día o noche me da igual Que se forjen otro gallo, para el party continuar El ticú Que levanten la mano, que les guste lo bueno Tierra, tierra, ya somos varios Como Miguelito, alcohol Una bola de veinte años, es la que me traje trago Ya me la quiero llevar, de su cuerpo disfrutar Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la brindad Que nos siga la plebada, nos vamos en Caravadas Y me retan una suite, ahí en el hotel del CIN Quiero toda la plebada, con la nariz en pulmada No se vayan a dormir, por si llegan a venir Gobiernos o familiares, me tienen que prevenir Y hay que seguir piciando culpa Pero con la costeña de los Ramón López Alvarado ¡Sí, señor! Y el señor llegó la hora, el sol empieza a rayar A esa linda chiquitita, yo me la quiero llevar Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la brindad Que nos siga la plebada, nos vamos en Caravadas Y me retan una suite, ahí en el hotel del CIN Quiero toda la plebada, con la nariz en pulmada No se vayan a dormir, por si llegan a venir Gobiernos o familiares, me tienen que prevenir Yo sé que tengo muy mala fama, de mujer llevo, tienes razón Sé que tu amiga ya te ha contado, lo que conmigo le sucedió Que cuando salía con ella, también andaba con otras dos He cometido muchos errores, y tengo mala reputación Por eso entiendo que me rechaces, y que no quieras darme tu amor Pero quisiera que consideres, que este loco por ti cambió Y estoy dispuesto a conquistarte, porque de ti ya me enamoré Y déjame demostrarte, que no es mentira, que ya cambié Para qué andar con otras mujeres, si tú mi niña, vales por tres Los cuartes de Sinaloa El rincón 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 Pasaba por la cantina Un papá empezó a cantar Y cantaba tan bonito que como no iba a entrar Y entre que me emborracho, palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella Y ahí le bajo al pintares de su compa Junior Esquivel Dele, dele, dele hasta Chicago Y arriba la gabe a tu portarete Las canciones de borrachos Tal vez nos hagan reír Pero todas son las penas de un hombre y susurrir Mueran, mueran las tristezas Mejor vamos a pitear Pero bueno cuando llegue con mi vieja De pistear Siempre que me emborracho Palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta vaciar la botella Ya la coche y torce el rabo Nos patearon el costal Todo el rancho está rodeado Nos cayó la federal Me desea mi compadrito Mi manera de escapar Pero yo siempre he tenido Unos bajo de la manga Compadre Estoy perdido Tengo mi última jugada Y si no hay negociación Para eso es la gente armada Las cosas no están planeadas Por casualidad El hombre nunca se rinde La vida es para pelear Es mejor morir luchando Que a prisión ir a parar Sacateca, Michoacán Jalisco y Sinaloa Sonora, Nicedira, Pariente Y si no hay negociación Para eso es la gente armada Hay gran sodita y volcana, que no falle la plebada También gotita y cerveza, pa'l que no quiera lavada Háblele a empresa norteña Que se vengan de volada Pues no es una fiesta de lujo, tampoco fiesta privada Si miran armas al viento, no se asusten camaradas Todo es parte del ambiente Porque así es nuestra jugada A, B, U y letra S, se comunican las señas La clica está organizada, se respetan o se sientan Que se pase de vivo Pronto se le ajustan cuentas Sí señor, yo soy damazo, soy hijo del licenciado Ni acá ni mi gente, siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron, desagradezco ese gesto Yo vivo para la creencia y a mi padrino respeto Y favor con favor se paga Y lo he venido aplicando Y con buenas amistades Y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra Y de la familia un hermano Le refiero a mi uno cinco Y trae la pistola cinto También me gusta la fiesta Hacer la fresa de julia canabada La cara y jalar lavanda Aguas heladas, pepe zapada Y que a mi gente no le falte nada Y si me acompañan los plebes Asegurado que siempre vienen bien ensillados Las calles arden Yo estoy alerta para mi gente El mini licenciado Y lo prometido sea Dallecón Ahí está su corrido ¡Ay no! No se muestran Pronto estaré llegando ¡Los tres! Como anda un pez en el agua Alegre y despreocupado Aquí me paseo tranquilo Este es mi segundo rancho En clicado con los grandes Yo no ocupo de los antros Y ahí quedó la buitrada compa comander Y que se escuche la tracatera De culiacana hasta finis compa ¡Ale va mi compa! Vieja pa' tira pa' arriba Y amigos de sobra que te apalabrada Los corridos sueñan la boca redonda El vino y la mota traen la paniqueada Mi nombre es el tamarindo Me ha pedido desveladas Y que se escuche la bandona del comander ¡Oiga! ¡Los tres! ¡Oh! ¡Yay! Y ahí le va compa tamarindo Otra vez ando bien grifo Como lo dice el corrido Y entre tanto un maderón Creo que ya perdí el sentido Ya no sé cuánto he pisteado Ni que tanto me he metido Y que chulazo Escuchan los buitrones con tonolones Mujer de selección Me estoy haciendo amañoso Me aprovecho de mi suerte Dios ha sido generoso Sin vergüenza no lo niego Creo que estoy muy caprichoso Creo que estoy muy caprichoso El picudo Y échale compa comander Para toda la raza malandrina Se pasea en una dinali O en una jamer también Y esa la blanca o la negra Tiene de dónde escoger Tan prechoso así es el hombre La vida lo trata bien A la moda y bien vestido Con alacas y brillantes Calaveras de oro blanco Incrustadas con diamantes Porque le gusta lo bueno Porque sabe bien tratarse Le gustan mucho las armas Y los carros elegantes El dinero abre mil puertas Y el negocio marcha en grande Despacito de más ruido Por si quieren madrugarle Y esta es la sangre que da San Vicente Mi compa Los carros dañosos Pa' que sepa revisarlos Les dañaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto Contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Al quererlos esposar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que he pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Para que tanto relato Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca Que ojalá y viva cien años El pico Que porque las calaveras Muchos sienten preguntar Con mi suerte a donde sea Si aguanto mi talismán Que porque Tony Montana Varia gente se pregunta Tal vez mi caras cortadas Tal vez les deje la duda Que porque estoy ofendido Que porque tanto coraje Quisite si hará un amigo Y lo pagarán con sangre Que porque los traigo entrados Esta plaza se respeta Si hay quejas de mi trabajo Mándenlas a la gerencia Tal vez me deje la pandemia con música Mándalo Te apaño Cómo Mándalo